Solo por curiosidad, ¿cómo combaten ustedes los soviéticos tanta tensión? El capitán de policía, Iván Danko, surgió de detrás del telón de acero Para cazar al criminal más peligroso de su país ¿Qué ha hecho? ¿Se ha meado en la pared del Kremlin o algo así? Necesito cooperación Claro, lo que tú digas, tío Ahora está a punto de unirse a... ¿Qué ha dicho? Ha dicho, ve y bésale el culo a tu madre El policía más imprevisible ¿Qué tal, cariño? Píéndete Gracias De las calles de Chicago ¿Te pareces a Marvin Hagler? ¡Y perdí dinero con Hagler! Capitalismo Él tiene su propio estilo El lenguaje corporal es maravilloso, ¿eh? Él no tiene estilo alguno Los policías de Chicago nunca abandonan su arma Ten Ruichic es un buen policía ¡Policía! Y un experto en meterse en líos No lo has logrado, Víctor Ha matado a un policía de Chicago Nos pertenece a nosotros Tengo mis órdenes Con tanta fricción Me rindo Todo esto es demasiado ruso Tiene que haber calor Yo me encargo de esto Calor rojo Nosotros decimos de esto ser un gallina Pero no debes jugar con autobuses ¡Vamos, esquívalo! ¡Matito sea! Arnold Schwarzenegger y James Belushi En un film de Walter Hill Buen trabajo, tío Gracias No me refería a eso Lo sé Calor rojo 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 Gracias.